Viernes 9 de julio es el centésimo, nonagésimo día, faltan 175 días para terminar este 2021. En 1860 se crea la primera ley de bancos de Venezuela que propicia el marco jurídico para las operaciones de las instituciones financieras. En 1871 nace en Ciudad Bolívar el poeta Juan Manuel Agosto Méndez, autor de la letra del himno del Estado Bolívar. En 1940 se aprueba la ley sobre la llave del arca donde se conserva el libro de actas de independencia de 1811 en el salón elíptico del Palacio Federal Legislativo. La llave se coloca bajo la custodia del presidente de la república. En 1944 nace en Caripito el cantante Cherry Navarro. En 1955 se realiza la tercera edición del Miss Venezuela, gana Susana Duin, quien luego se convertiría en la primera latinoamericana en ser Miss Mundo. En 1983 nace en Caracas el Grande Liga Miguel Montero. Y en 1997 un terremoto azota la ciudad de Cariaco con más de 70 muertos. A nivel mundial es el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego. Mi nombre es Alejandro Gamboa, Gamboa Asesor, y esto es Efemerides, Orgullo Venezolano.